Dilema, rompecabezas y al final, ¿qué? No sé si seguir soñando que sueño, de José Francisco Díaz Salado. Muchas veces sueño que soñé, pero otras, quizás, sería mejor no soñar. O quizás sería mejor no estar tampoco en la realidad. Cuántas veces soñando o despierto me pregunto, ¿cómo ha sido mi vida? Merece la pena de vez en cuando reflexionar, porque lo más probable es que todo esté bien, pero también lo es que sea así o así lo piense, porque soy parcial. Horriblemente, apasionadamente parcial. Y entonces, ¿a quién le pregunto? ¿A los amigos? Ellos disfrazarán en forma de disculpa la opinión que les merezco o que les merezca la forma en que me comporto. Y si son amigos, de los de verdad, de los de amigos en singular, no me gustará lo que me digan. Porque esos me lo dirán a la cara, directamente, como una bofetada, o dos, si son pequeñas. Pero tengo la certeza de que a la espalda me defenderán a muerte. Y los otros me despellejarán con total seguridad y luego me halagarán en el tête-à-tête. Qué triste realidad, qué triste vida. Así que no sé si seguir soñando que sueño o... En fin, que no sé. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos, lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina